Hola, por acá les comparto un ejercicio de independencia, de cuatro extremos, para nuestras cuatro extremidades. En nuestros pies llevaremos corcheas, notas de medio tiempo, y llevaremos el patrón del paradíl sencillo. Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. En nuestras manos llevaremos notas de un cuarto de tiempo, o semicorcheas, cuatro golpes por cada beat, y el patrón rítmico que llevaremos son golpes sencillos, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, derecha, derecha. ¡Suscríbete!